como sabéis hemos traído una ps5 al canal la hemos abierto la hemos puesto a funcionar y le hemos puesto también pasta térmica y aquí ya ha empezado la revolución gente que te dice si esto lleva metal líquido tú porque le echas pasta térmica a ver cuéntame por qué tú que eres más listo que los ingenieros de sonic pero si no se trata de ser más listo que los ingenieros de sonic se trata de que un disipador tiene que tener un contacto con un procesador y la pasta térmica te va a permitir una transferencia de calor suficiente porque es un disipador grande si tú abres una 4090 no va a saber que lleve metal líquido sino que lleve una pasta térmica porque eso ya genera una transferencia de calor depende del calor de la habitación depende el juego que le meta si es de ps4 o si es ps5 si es un juego triple a si es un juego que va a calentar mucho eso se te revienta y la gente que te dice esto tú le dices bueno pero dónde sacas eso y es que a mí me lo dijeron es que yo lo leí es que a mí me lo contaron nosotros venimos aquí a hacer indagaciones de la tecnología venimos a descubrir lo que no podemos es estar diciendo es que yo lo leí aquí pero no te pongas serio bueno pues vamos a lo que nos interesa y es que tú estás jugando tan tranquilamente con la pasta térmica que esto no se calienta pero bueno allá tú tú tira para adelante con lo tuyo y hay un movimiento involuntario del mando y esto es un problema endémico en los mandos de ps4 ps5 xbox de lo que tú quieras porque pasa esto y cómo se puede solucionar partimos de la base que los mandos llevan justice los justice tienen un eje x y un eje y para saber en qué posición te encuentras para eso usan dos potenciómetros uno para cada eje los potenciómetros normalmente tienen tres pines 1 2 y 3 esto es como barrio sésamo que tienen su entrada su negativo y su salida salida que es variable porque sería el pin 2 si yo muevo esa rueda de dentro hago un divisor de tensión es decir divido la resistencia en dos por lo tanto si desmontamos un potenciómetro de un joystick de ps5 como es este yo me voy a encontrar que tiene una parte móvil con sus pestañas que hacen contacto en ese circuito es decir el pin 1 y el pin 3 irían comunicados pero hay una resistencia de 10 kilo ohmios entre ellos y en medio tengo lo que yo puedo ir variando que haría contacto en alguna parte de esta resistencia y por lo tanto dividiría la resistencia en dos partes divisor de tensión aquí podría tener por ejemplo tres kilómetros y en la otra parte el resto siete kilómetros si yo lo pongo en medio tendría cinco kilómetros en cada punto es decir que con tres pines yo puedo saber en qué posición estoy exactamente pero esto tiene un problema lógicamente estos son partes que se rozan entre sí el roce hace el cariño pero en los justice el cariño se ablanda que quieres decirme con eso repro quiero decirte que las resistencias van a flutuar porque hay un desgaste porque estamos desgastando ese material porque hay suciedad y porque hay malos contactos muchas veces entonces como hay una modificación una variación de esa resistencia el joystick cree que tú estás haciendo algo que no hace ya no va reto por la vida le dice un gif a un jpg anímate hombre dice que hace un pez mago nada por aquí nada por allá ya vas desviado y cuando tú vas desviado por la vida las cosas no pueden salir bien entonces tú cómo vas a jugar así si esto tira para el cielo pero aparte de ser ardillas también hay gente que hace ya siglos se dedicó a ser humano como el señor heading hoy world hall este señor dijo que hay un efecto que se llama como su apellido curioso curiosidades de las exclusiones no existen ese efecto se llama así por su apellido y dice que a la aparición de un campo electrónico por separación de cargas en el interior de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético guiño 1 con componente perpendicular al movimiento de las cargas que me estás diciendo a repro simplemente te estoy diciendo que podemos tener un sensor hall que tú si pones un imán cerca o lo alejas este va a modificar sus valores y puede ser un sensor unipolar o bipolar y bipolar haya patadas por la vida más tranquilamente y vas a ver gente bipolar gente que te dice cómo estás estoy bien y tú que te den así de repente como que no quiere la cosa es decir le dan ahí un chequeo en la cabeza un cortocircuito y el tío ya te cambia hay gente que tú por la mañana te saluda y es agradable y al día siguiente sin haberle hecho nada ya no te saluda ya o ya le caes mal pues eso es lo que es el efecto hall para que lo entiendas entonces si yo desmonto un joystick magnético que venden para ps5 como es este me voy a encontrar que tiene su imán y como varió yo ese valor del imán simplemente moviendo la palanca moviendo la palanca ese imán se va a deslizar y teniendo fijo el sensor hall que sería este pequeño que veis aquí de tres salidas voy a alterar sus valores y esto funciona y realmente esto es es el fin de los movimientos involuntarios del drive puede ser es lo que vamos a ver en este vídeo porque si tú te vas al guarrapó tan campante como el que no quiere la cosa va a saber y va a saber un mando por 20 euros ponme 4 pero tiene un truco tiene un problema de movimiento involuntario y esto no va derecho entonces la gente dice esto tira para la derecha o tira para la izquierda y en este país como somos de política ya ya te cae mal ya el mando ya no te gusta si tira para los tuyos aún vas jugando pero como tire para otro lado ya no lo quieres y qué es lo que pasa que la gente no está para cambiar justices la gente está para ver telenovelas pero para cambiar esto no está entonces tú lo que puedes hacer es comprarte un mando de estos y cambiarse el otro y yo me he comprado uno y 29 euros me parece caro y te pone no drive izquierdo esto ya te lo especifica entonces me lo he comprado pero claro revolviendo en la chatarra de guayapó me he encontrado una consola una ps5 digo yo pues mira que bien porque así la tenemos al canal 90 euros reprobio yo veo 120 claro que ves 120 porque porque el tío me ha tirado la compra y al minuto ya estaba reservado por 120 si tú aceptas 90 euros a una persona que te ha hecho un pago y tú eres el vendedor tú tienes un compromiso con esa persona si tú no lo quieres vender por 90 euros dices mira perdona me ofrecen más me ofrecen 120 tú me darías los 120 te parece mal no sé puedes hablarlo pero que tú a una persona que te echa un pago cojas y se lo anules y que te diga me han ofrecido más dinero que voy a rechazarlo hombre pues tendrás que tener una palabra por la vida pero no te enfades hombre no te enfades que no el guarra el guarrapo me tiene ya ya me tiene cansado así que pensando y rebuscando también me he encontrado un r2 d2 y tú dirás pero para qué quieres un r2 d2 porque reprobí se encuentra solo reprobí está desvariando él tiene poco tiempo de vida pero ya está chocheando el tío te cuenta chistes picantes te cuenta chistes que no vienen al cuento malos y se ríe el solo pero yo no lo he visto reír bien pero se ríe por dentro entonces he pensado que podemos hacer ya una inteligencia artificial que la haga acompañar reprobí con chat gpt en su versión 3.5 que es gratuito y para eso podemos usar un alexa y esto lógicamente lo veremos en otro vídeo porque a mí aún no me ha llegado nada yo estoy devagando ya estoy chuchando como reprobí así que nos vamos un poco al tema en cuestión que son pero qué diablos te pasa amigo me ha mandado unos auriculares son y yo he comprado un mando lógicamente aquí dentro tiene que haber un mando y efectivamente hay un mando la gente aprovecha cajas eso está bien hay que reciclar aunque luego lo mezclan todo en el camión pero tú tienes que reciclar porque te quedas tranquilo así que me he comprado 10 joystick magnéticos porque 10 porque te los venden así el chino no te quiere vender uno porque son muy baratos donde vende 10 que os pondré el enlace en la descripción de los que yo he montado pero claro no sólo de mandos vamos a vivir en la vida tú no comes con un mando de ps5 también me ha llegado esta caja en esta caja había la ilusión de mi infancia esto ya sabéis lo que es porque os lo he anticipado en otro vídeo es la game gear como te quedas compañero la game gear encaja con su huevera con sus manuales cómo estará esto pues no sé cómo está pero es que a mí me hace ilusión 100 euros creo que me ha costado y sería el 4 en 1 y esto claro a ti esto te lo dan cuando tú eres pequeño pero yo ya juego con el móvil pero que antes no había esa opción tienes que pensar en forma retro cuando te traigo algo retro no me pienses como ahora tú antes veías una pantalla color y decías pero esto es esto es una burrada donde vas con esto te comías el mundo tú te tirabas en la cama de tu habitación y estabas jugando que no te lo creías hoy en día ya te sobran los juegos hoy en día te da igual pero de ellas claro todo exprimidas un juego y esto nos trae los manuales la huevera y el jueguecito y esto funciona te preguntarás no no funcionan porque ninguna funciona esto lleva unos condensadores y estos condensadores tienen un líquido y se mean los tíos se vean en la placa entonces hay que cambiárselos yo le voy a meter los electrolíticos porque tengo aquí una caja y no me voy a andar a gastar más dinero en comprar unos cerámicos o unos de lo que tú quieras que alguno me dice pero meten unos de los otros modelos de 20 solos tú bueno no veo corrección probamos simplemente metiendo negativo donde es positivo y positivo en el negativo porque de aquellas épocas andaban atravesados por la vida podrían haber hecho esto normal pero no lo hicieron torcido y alguno lo mete así y quema con todo entonces una vez quitados estos tornillos accedemos a la placa puede tener corrosión no puede tener corrosión depende cómo esté la situación pero no lo hicieron Tú te lo gozas Con el Colbus Que era un juego chulo No estaba al nivel del Tetris Pero no solamente he traído una Game Gear Y que también me ha llegado el calentador Para la máquina de precalentamiento Que lo cambiaremos en otro vídeo Porque si no acabamos Falta la presentación Los chistes de Reprovi, etc. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto construye castillos en el aire? Le dice un grano de arena a otro en el desierto Tío, creo que nos siguen ¿Cuál es el colmo de los colmos vivir en Estocolmo? Le dice un 2 a un 020 conmigo guapetón Un hombre va a la biblioteca A ver cómo te quedas ¡Ojo! Y ya sabéis que podéis ser curiosos Y por la vida Acabéis bajos Por una acera gris Un día lluvioso Estáis cansados de todo De las redes sociales Del WhatsApp Os tiene ya saturada La cabeza de los proscritos Meteros ese chute de sangre De adrenalina Con estos vídeos Aprended un poco más De lo que se mueve Por el mundo de la tecnología A un nivel de reparación Porque en este vídeo Vamos a ver Cómo se puede reparar Los movimientos involuntarios De los mandos De PS5 ¡Y PASA REPROMODERS! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy vamos a ir más allá Vamos a evitar Los movimientos involuntarios Que te hace el joystick Ahí por sus ovarios Y tú dices Ya estoy harto Ya quiero algo Solución Una solución busco Una solución quiero Y aquí puede estar La solución definitiva Porque esto dice Que no tiene rozamientos Y no los tiene Pero esto va o no va O yo que sé Vamos a verlo Vamos a empezar Desmontando este mando Para eso Usamos algo plástico Hacemos palanca aquí Quitamos este enganche Y de los dos lados Os va a salir El primer plástico Negro O del color que tú quieras Porque esto se cambia Para darle un toque al mando Y no tiene más Ahora vamos a quitar El botón R1 y R2 Un poco de palanca Y tendría que salir Sin problemas Quitado ese plástico Y los dos botones Nos quedan visibles Cuatro tornillos Que hay que Desatornillar Ahora quitamos el enganche Que tiene aquí Estas presillas Y vamos haciendo un poco De fuerza para arriba Ayudándonos de esta espátula Plástica Y nos tendría que salir La parte superior O la parte inferior Como quieras llamarlo Según la posición Si tú lo tienes para arriba Es la inferior Si lo tienes para abajo Es la superior Quitáis batería Quitáis este tornillo Quitáis este plástico negro Portabaterías Y ahora vamos a desoldar Los motores Positivo Negativo Un poco de calor Sale para afuera Quitáis las fajas de conexión Hacéis un poco de presión Hacéis un poco de presión para arriba Y sale Y aquí tendríamos El conector de los botones Si falla Hay que limpiar ese conector O cambiar ya Lo que sería Esa malla de botonera Que trae Y ahora Para quitar el joystick Podéis hacerlo con soldador Desoldando con succión Con malla de desoldadura Pero yo voy a ir Con la pistola de calor Represo es un poco peligroso Sabes que calor Puede mandar al carajo Al imán Ya lo hemos visto En otro vídeo Bien pero me voy a arriesgar Porque veo que el imán Está para abajo Y no quiero perder más tiempo Ha sido una intro muy larga Hemos estado 15 minutos Barrenando Y yo ya le meto así Flush Calor 350 grados Y voy moviendo Un poco el joystick Se te va a derretir todo No se derrite Hombre No se derrite nada El joystick ha salido Perfectamente Y voy a quitar un poco El exceso de estaño Para que me entre el otro Sin matarme mucho Y ahora posiciono El otro Le doy calor Y lo voy subiendo Y ahora posiciono en el otro Y ahora posiciono en el otro Bien y esto ya estaría Hemos protegido las partes plásticas Para que no se quemen Y aquí tendríamos el de potenciómetro Y el efecto hold Como los caramelos Como veis Esto es el movimiento que hace el imán Hasta ahí correcto Pero yo lo he conectado Y esto tiene una desviación Esto no va derecho por la vida Esto se va tirando para el norte Y eso porque pasa Porque a pesar de que tiene Su imán Fijo Podemos hacer un ajuste Y para eso nos trae estos dos agujeros Si yo meto Ahí una aguja Puedo hacer un poco de presión No dejo que siga el joystick bajando Presiono un poquito más Y el joystick va a ceder ligeramente Ese es el reglaje que tenéis que hacer Para eso uso un programa ¿Qué programa es? Ya no me acuerdo ¿Qué programa metí? Es un programa que te conecta el mando Para ver estos temas Y aquí me está diciendo Que el joystick que hemos cambiado el magnético Tiene un desvío en el eje X Y está para arriba Esto tiene una tolerancia Estos valores tienen que cambiar Cuanto menos cambie Más ajustado está Entonces Yo bloqueo con la aguja Voy ajustando Mientras lo tengo conectado Y lo que consigo Es que me quede centrado Como os digo Hay un margen de tolerancia Que es de 192 a 200 y algo Ahora Yo cojo el juego Y tiro para adelante con esto Ya le doy candela aquí a todos Pero es un poco Manco jugando Bien De lo que se trata Es que lo intentes De que te lo diviertas Deja de ser tan competitivo Que no vas a ningún lado Lo que os puedo decir Es que noto que esto Es mucho más sensible A nada que tú muevas Hay una respuesta Más rápida Sería cuestión Que cada uno lo pruebe Yo creo que Se puede uno adaptar Y es cuestión Ahora de tiempo Ver que no haya un desajuste Porque como hemos visto Sí que tiene un reglaje Para hacer Si tú cuando lo conectas Hay un desvío Tienes que ajustarlo Lógicamente Pero tú una vez Que lo ajustas Fijaros No se mueve Queda totalmente Perfecto Y esto os vale Para los mandos También de X-Boss PS5 Etcétera Repro y eso me va a durar siempre Pues entiendo que sí Pero claro Yo no puedo decir algo Que no he probado Como lo de pasta térmica En la PS5 Las pruebas que hago Os las comunico Y en principio Es una solución Que sería De largo alcance Es decir Tú te jubilas Con un mando De estos en el bolsillo Y es lo que hay Y por lo que vale Lo podéis probar Lo podéis intentar Y podéis hacer Que vuestros mandos Sean más operativos Repromover Si este vídeo Se apareció interesante Se apretaron Un like Que nos ayuda bastante Y no os olvidéis De suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Gracias por ver el video